Uso el lamento borincano, lo pongo en braille porque en realidad, ¿qué importa? Si nadie lo va a ver, está bien escrito, está bien escrito, está corroborado, o sea, se puede corroborar, lo hice con Marcia del Alemán, se transcribió con un ciego y con una computadora especial para ciego, y ese mismo documento se utilizó íntegro para pasarlo a AutoCAD, y ese AutoCAD se desparramó, lo único que queda virado, así que ese lamento que está ahí, que es el lamento borincano, no lo puedes leer, si lo lees, tienes que entender y tienes que tener un profesional para saber que hay letra por letra, es letra por letra, ok, esta es una O, pero está escrita al revés, pero es una O, y esta que viene después es la H, pero está escrita al revés, pero es una H, así que aquí hay un ahora, por decir, ¿me sigue? lo utilicé para eso mismo, para no crear confusión, para no distraer, si yo ponía el lamento borincano escrito, con texto, alfabetizado, A, B, C, D, F, G, H, I, o A, I, O, la gente lo iba a querer leer, y por ende sí podía chocar, pero no hay nada que leer, obviamente están las responsabilidades, no caducan, y ellos sí la podían transferir, y estaban hablando de transferirla, por ejemplo, al Museo de Arte de Puerto Rico, se dice, se dijo en algún momento que el Museo de Arte de Puerto Rico sería el custodio de las obras de arte público, pero yo no sé, en términos legales, en qué camino quedó eso, porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas es el responsable, es el dueño, es el gestor del proyecto, es quien acoge el gran proyecto a nivel nacional, y así que no estoy seguro, no te puedo decir. Sí, te podría argumentar que este servidor dejó un manual de mantenimiento, ellos lo exigían como parte del contrato, donde está el manual, me imagino que ella no sabe dónde está el manual. ¿Qué establecía ese manual? ¿Se llegó a hacer algo de lo que...? Bueno, cada seis meses había que limpiar la pieza, como se limpian, pero es que no le dan, el gobierno de Puerto Rico no le da mantenimiento a nada, este vaivén del PNP al PPD no hace que nada tenga una continuidad, no están. María se los llevó, no sé si habrían 10 ahí o 15, se los llevó y al sol de hoy pregunta dónde están. No los han puesto. Entonces, esa falta de atención de las áreas públicas, ¿qué trajo? El vandalismo, una área completamente desprotegida, en horas de la noche no se ve nada, tú no ves a nadie ahí, no necesitas. Antes estaban los postes, tú veías toda la obra iluminada. Cuando lees esa carta por primera vez, ¿qué es lo primero que piensas como artista, como ciudadano? ¿Qué se suponía que esto es una pieza, que ellos eran responsables? Ahí sí. Pedí protección divina, iluminación, sabiduría, pero aquí, como decimos, un buen puertorriqueño. Es bruto, ¿sabes? Toda una brutalidad. Te tengo que mencionar que ellos, este gobierno me ha contactado tres veces. Las primeras dos querían que yo se lo arreglara, que ellos me daban permiso. Que ellos me daban permiso para arreglar eso. De que tú estás hablando, que me consiguiera el dinero. O sea, hay una falta de honradez, una falta de asesoramiento, una falta de materia gris. Ellos dan dos razones, que por el vandalismo, por los eventos atmosféricos, es que, pues, se ha, digamos que devastado la pieza, pero tú lo refutas, que mencionas que el material no es tan fácil de que se desprenda de la pared. ¿A qué atribuyes realmente su decisión de remover la pieza? Inercia, vagancia, irresponsabilidad. No han hecho nada durante el cuaterenio y lo único que se les ocurre para ponerlo por escrito es esa desfachatez. Nunca ningún gobierno ha usado el manual de mantenimiento. Ninguna administración. ¿Y hubo reclamos directos de tu parte? Mira, esa es otra súper importante pregunta. El pueblo de Ponce reclama y protege las letras de Ponce a capa y espada. La gente de San Juan no dice nada. ¿Y ahora qué crees que le depara a esta pieza? Tengo fe. Tengo fe en el bolsero. Tengo fe en la gente puertorriqueña. Tengo fe. Todavía tengo fe. ¿Fe de que suceda qué? Fe de que al menos no la arranquemos. Primero. Segundo, de que haya una toma de conciencia. De que es un patrimonio nacional, cultural. De que sí lo es. Que no porque yo esté vivo y porque sea un amigo tuyo, íntimo. Este al punto de que quede invalorable. No, tiene una importancia. Es que se le explica, es que es un patrimonio nacional. Es que no hay muy mal. La gente que te da, lo que sea un amistad. No. 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 Gracias por ver el video.